Solo para terminar de mi parte con el tema de la denuncia de los Oye, en tanto la termina usted de leer, no sé si vio ya las reacciones, hay una gran cantidad de políticos que ya se están deslindando, por supuesto, y también hay otros que han guardado silencio, como Peña Nieto y Videgaray. ¿Usted considera que con esto también se puede afectar la honorabilidad de algunos que podrían no haber cometido este tipo de delitos y si esto no afecta a todo este proceso? Por un lado, ¿qué le dice que guarden silencio y otros sí se defiendan? Panistas como Ricardo Anaya dicen que se está golpeteando a los opositores con esta denuncia. Pues yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien. Entonces, el que nada debe, nada teme. Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada. Y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral. Pero pues no hay más. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie. Nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoya y García Lunas para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, es lo que más sufrimiento le ha originado al pueblo de México. Eso es lo que queremos, limpiar de corrupción. Entonces, se enojan. ¿Quién les manda? ¿Qué? ¿Querían triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole? ¿Tranzar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y ya, y el que no tiene ningún tipo de delito, no tiene por qué preocuparse. Yo por eso cuidé, siendo opositor, hasta el no verme con gente del gobierno, con políticos. A veces los encontraba yo en el aeropuerto, en algún lugar. Y además, como antes se vestían de una manera muy extravagante, se notaba dónde estaban, me daba tiempo de retirarme o de guardar distancia, por si acaso. Pero nunca vi a Peña Nieto, nada más en los debates que tuvimos en el 2012. Y no faltaron invitaciones. ¿De quién? ¿De Peña Nieto? Sí, o sea, no de él, sino de gente, porque no se habla. No, nunca lo vi. Entonces, si yo me hubiese reunido con Peña Nieto, el tiempo que fui opositor, tampoco vi a Calderón. Ahí todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, el mismo caso de los medios de comunicación, que ahí se denuncia que esa parte la llegué a leer, hasta ahí llegué, porque es de los primeros, del dinero que se enviaba a el extranjero para asesoría de campaña. Eso se tiene que probar y tiene que hacer la investigación, la fiscalía. Entonces, eso es lo que te puedo comentar.